Escucha I love cumbia Y esta es una discursiva más De mi carnalito Alejandro Domínguez El famoso Chino Pollito Mix En Zacapuaca, es la cuenta Oye mujer Lo que has provocado en mí No, tu justificación Me usa la emoción Que es un ser Oye mujer Me has conquistado Y como decir Que yo llevo aquí Yo te amo Oye mujer Solo quiero darte un beso Tomás Siente lo que siento Como dejarte entre mis brazos Tomás 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 Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel, y un ventano en tu piel, que hizo que hay nada Oye mujer, me has conquistado Y como decir, lo que yo ni perdí, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Entre mis brazos, ya Mamá 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 Mamá